Señores, esto es inadmisible. Que ustedes me tengan esperando tanto tiempo. Yo soy la ley. Yo vengo por un atropello y me encuentro con todos festejando el día de la primavera. Bueno, por supuesto, la estamos pasando bómbanos. Primavera, 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 primavera. ¿No se da cuenta, no se da cuenta lo felices que somos cuando ella no está? Señor. Bueno, es suficiente para mí. Yo quiero retirarme, no me voy. Por favor, por favor, por favor. No me quedo. Por favor. Señor Max. Su deseo de ser feliz no lo habilita a golpear a una mujer. ¿Qué? Perdón, ¿qué está diciendo? Yo ni la toqué a ella. ¡Ay, no! ¡No se sabe de ruso a que usted crea semejante estupidez! ¡Solamente una mente enferma puede hacerse ese molestado de la cara! Señor juez, por favor, ¿hasta cuándo le va a querer a esta bruja? Nuestra palabra no vale. Señor, que se callan todos. Basta, se terminó. Señor Max, usted y yo tenemos que hablar. ¿Vamos a pasar al escritorio? Muy bien, perfecto. Señora Delfina, me espera en su cuarto, si está en amable. Ya se instaló. Lo que usted diga, permiso. Permiso. ¿Por qué? ¡Para, para, facha, 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 no, ahora. Yo al fin habido de todos, se murió bárbaro. ¿Qué? ¡Flor! Señor Máximo, usted está cada vez peor. Echarla ya era mucho, pero pegarle, hombre, ya es demasiado. A ver, señor juez, esto es una locura. Yo no le pegué. Al contrario, usted sabe todas las cosas que nos hizo. Ella envenenó la torta del cumpleaños de Flor y nos durmió absolutamente a todos. Y encima usted le cree a ella. Pero señor Calderón, por favor, usted no va a esperar que yo le cree esos inventos. Mire, usted se trata o se vaya mismo de esta casa. Mire, la verdad es que yo no puedo creer que usted piense que yo le puedo pegar a una mujer. Yo no le pegué, jamás le pegaría a una mujer, ni siquiera a Delfina. Mire, yo no me quiero meter en asuntos familiares, pero le vengo a informar que la señora Delfina se hace cargo de los menores y vuelve a vivir en esta casa. Y no me obligue a tomar medidas peores. ¿Cómo puede ser tan mal de venir a interrumpir un momento tan lindo como este, como nuestra unión con Doral? Flor, Flor... Flor... Yo quería que nos casemos para que podamos estar juntos. Mi amor, pero recibimos la bendición de toda la familia, ¿no? Fue como solíamos, pero... Pero con Dorito, mire cómo terminó nuestro casamiento de ilusión. Horrible. No, no terminó. Yo sé que no terminó porque ahora la tenemos instalada, la bruja, Delfina, Delfina entre nosotros. Amor, escúchame porque tengo una sorpresita para vos. Es muy posible que venga un juez de cricor a ganar a casarnos. No sé todavía cuándo, pero el barista se está encargando de todos. ¡Ay, con Dorito, que usted se quiere casar conmigo! ¿Y qué va a ver? No, no podemos. ¿Qué va a hacer con su casamiento con ya sabe quién? Mi amor, mi casamiento no tiene validez. Yo me casé engañado, ¿sí? Además no fue consumado. Queda triste porque mi barista tiene misión muy distinta para estos casos. Ay, con Dorito. ¿Qué? Bueno, yo... Mientras tanto, ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, vamos a cuidar a los chicos de las garras. ¡Ay, Delfina! Lo único que espero es que no me queden marcas con esto. ¿Cómo me pude haber hecho esto? ¡Ay! La Cardo y el Nardo. Tan ilusos los dos. Ese era el disfraz que te ibas a poner para la boda. Disculpame si interrumpí la boda. No puedo creer que sean tan inocentes. Realmente. Yo nunca me rindo. No voy a parar hasta no verte arrastrándote, Cardo. ¿Lo entendés? Sí, te entiendo. ¿Qué? Que te entiendo. Que me odies, que me tengas bronca. Porque a lo mejor papá Santillán no te quiso como a vos te hubiera gustado. Y yo sé que él estuvo muy mal porque tampoco me pudo querer a mí, ni me pudo atender, ni se pudo ocupar de ninguna de nosotras como hubiera querido. Pero no es nuestra culpa, Delfina. No es culpa mía que mi mamá se haya enamorado de tu papá, ni es culpa de tu papá que se haya enamorado de mi mamá. Y yo sé que eso te duele y no te deja estar bien. Pero no te sigas lastimando. Yo te puedo ayudar. Yo me ofrezco a que tratemos de estar bien. Pero me tenés que dejar. Puedo creer la cantidad de estupideces que podés llegar a decir. O sea, sos mala para la persuasión directamente. Vos y yo somos enemigas, Cardo. No vuelvas a utilizar el nombre de mi padre en vano, ¿está claro? Vos y tus enanitos amorosos tienen los segundos contados. Empezó la cuenta regresiva. Bastarda. Eso no lo hace. No, pero ¿por qué la vida es así? ¿Por qué dos hermanas se tienen que pelear todo el tiempo y no pueden llevarse bien? ¿Por qué, señor juez? ¿Por qué? Bueno, no sé. Lo que sí sé, lo que le puedo decir es que usted se va a quedar dentro de la casa. La señora Delfina es la tutora. Espero que la traten como corresponde. ¿Sí? Gracias. He dicho. Permiso. Sí. ¿Qué haces? Tú no avergüenza. Alguien está en problemas. Vamos, la mata. No sirve de nada que te pongas a hacer. No, es que nos tratan tan mal, tan mal que te juro que la mataría. Bueno, vos no harías eso. No sos así. Perdóname. Por tanto despilote, perdóname. Bueno, en las buenas y en las malas juntos, ¿no? Y mira, si preferís, no hacemos el viaje. Digo, por ahí es mejor que te quedes con tu familia ahora. Y si querés, te acompaño. Qué bueno que estás conmigo. Ya sé. Franco, te lo voy a hablar. ¿Qué pasa? Bueno, yo me voy a casa. Llámame así. Sí. Y vos no me lo pongas de mal humor. Chao. Chao. ¿Qué? Perdóname, te mentí. ¿En qué me mentiste? Hay algo que te quiero decir hace unos días y no, no, no. Sí, ya lo sé. Y bueno, decilo. Bueno, está bien, sí, a eso vine. Te quiero pedir perdón por haberte lo ocultado y... Y quiero que sepas que vos sos mi amigo, ¿sabés qué? Y yo tengo mucho... No, 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 pará, pará. ¿Qué haces? No, perdón, es que no entiendo nada. Bueno, está bien. Decímelo y listo. Hace un par de días... No sé bien cómo, pero me enteré que fueron engañados, Franco. Vos y Nico. ¿Con qué? Con el ADN. No, no, no. Escuchame una cosa. ¿Qué? Nico es el Fletcher Malder. Los mechizos de Fletcher Malder son Lautaro y Nico. Vos no. Es la adoptada sos vos. A ver qué se siente cuando no se siente nada. Te vaciaste de palabras. Se murieron las mañanas. Corazón ametrallado. Con las balas de tu ausencia. Si el casmin ya no da flor. Si en la casa no entra el sol. Desangelado me...